Buenos días, un saludo a todas las familias nicaragüenses que aman la paz, que claman por la paz y que son constructoras de paz. Informe número 8 sobre el avance de las instalaciones y funcionamiento de las comisiones de reconciliación, justicia y paz en todo el territorio nacional. La misericordia y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz se han besado. Salmo 85.10 Las comisiones de reconciliación, justicia y paz han reflexionado, han comenzado a practicar y se han comprometido a asumir como estilo de vida lo siguiente. La paz es una fuerza activa, creativa, evolutiva, que es capaz de hacer que quienes la asuman superen estadios de agresión, violencia o crueldad. El hombre o la mujer pacifista no es un ser pasivo, sino una persona activa, luchadora, persistente, terca, que construye y teje relaciones humanas interpersonales, familiares y comunitarias, de cohesión, complementariedad, cooperación, articulación y convivencia armónica. La paz es un nivel de conciencia que nos da la capacidad individual y colectiva para percibir, reconocer y transformar la realidad de caos en una realidad de armonía. Además, nos da la conciencia como conocimiento ético de lo que es dañino o perjudicial para la comunidad y lo que representa el bien común para todas y todos. La paz, entonces, nos guía a tener la conciencia y la conciencia que todas y todos los nicaragüenses somos seres humanos con iguales derechos y que estamos interconectados en una sola familia, un solo corazón, un solo yo social. Por tanto, el daño que se le hace a un nicaragüense, a una sola familia, a un solo municipio, lo sufrimos todas y todos los hermanos nicaragüenses, todas las familias y todos los municipios. La paz nos hace crear los vínculos y los lazos de pertenencia y sentido de protección a una sola familia, una sola patria o matria, Nicaragua. La paz es un pacto social, un acuerdo entre todas las familias y comunidades para vivir en relaciones de respeto a la interculturalidad. La paz es la convivencia armónica entre los distintos pueblos, culturas y ancestrías, teniendo claro que no existen supremacías étnicas, lingüísticas ni genéticas. Todas las culturas tienen el mismo valor, todas son importantes, todas son diferentes en características pero iguales en derechos y protagonismos. Todas las culturas son parte de la diversidad humana, de la diversidad de los y los nicaragüenses. Las múltiples culturas que existen en la nación son parte de nuestra riqueza, nuestros patrimonios y estamos llamados a vivir en relaciones de tolerancia, coexistencia y convivencia pacífica. Todas las creencias religiosas, todas las tradiciones, costumbres, idiomas y cosmovisiones de los pueblos originarios y afrodescendientes deben seguir siendo respetados y deben alimentar esta gran familia llamada Nicaragua. La paz es respetar con discursos y prácticas de la vida cotidiana los símbolos patrios. Respetar la bandera azul, blanco y azul, que significa inclusión, totalidad, lealtad a toda la nación, pureza, bondad, transparencia y paz. Esta bandera, que es de todas las familias nicaragüenses, no es un estandarte de exclusión, no es privativa de un grupo reducido de personas, de una sola ideología, religión o clase social. Esta bandera de la fraternidad no se debe teñir con sangre de hermano o hermana, no es una capa de impunidad para cometer delitos, para asesinar, destruir, quemar y atentar contra la prosperidad del pueblo. Esta bandera es un lienzo sagrado para vivir en armonía y tranquilidad. El guardabarranco pájaro nacional, que se distingue por su cola larga, que termina en dos plumas azules intensas, es un símbolo de protección a los hábitats naturales. No puede ser símbolo que se use para llamar a la destrucción, la desarmonía y los desequilibrios sociales. El sacuanjoche o flor nacional de color blanco y amarillo, de un perfume exquisito y que nuestros ancestros divinizaban el árbol y sus frutos, las cuales consideraban la representación de los géneros masculino y femenino en una especie de unidad armoniosa y olorosa. Por tanto, esta flor no puede ser jamás símbolo de la desunión entre hermanos y hermanas. El madroño árbol nacional de Nicaragua, quien cuando está floreciendo, adquiere en sus copas y sus ramas el aspecto de una masa blanco cremosa uniforme y un olor que se expande mágicamente por doquier, no puede ser usado para convocar a la alteración de los ecosistemas sociales. El himno nacional de Nicaragua, que es una oda a la paz, el nacionalismo, el patriotismo, la hermandad, el honor y el amor al trabajo, no puede ser profanado y usado como canto de preludio a la guerra y a la evocación del fratricidio. La paz, la cultura de la paz, es la cultura de la verdad. Lo opuesto sería la cultura de la violencia como símbolo de la cultura de la mentira, la tergiversación y la manipulación. La comunicación social, es la transmisión de los hechos sociales, reales y no falsas noticias o falsos positivos. La reclamación de la democracia, no puede ser basada en el irrespeto a la constitución política de la república, las leyes y los resultados electorales. Lo mismo que decir, no se puede pretender ser demócrata, queriendo y respetar la voluntad de las amplias mayorías expresadas en las urnas electorales. La promoción de los derechos humanos no se puede hacer violentando derechos humanos y cometiendo delitos contra el ordenamiento jurídico del país. La paz es un sistema de relaciones humanas basadas en la verdad jurídica, histórica y social para vivir y coexistir pacíficamente, respetando las reglas del juego jurídico que todos los nicaragüenses hemos pactado en la constitución y en el ordenamiento público. La paz y la justicia son como dos hermanas que están unidas, inseparables y se besan con tanto cariño y ternura. La paz es el resultado de la justicia social y la justicia social produce tranquilidad y confianza en el pueblo. La paz en Nicaragua es que las niñas y niños lleguen a sus escuelas y las encuentren limpias, arborizadas, con agua potable, con pupitres y ambientes dignos. La paz es que las niñas y niños no tienen que pagar por ningún servicio educativo y no tienen que ser humillados en público porque sus padres y madres no han pagado cuotas obligatorias, como sí ocurría en los gobiernos anteriores. La paz en nuestra nación es que la juventud tiene la tranquilidad que el Estado cumple su obligación de invertir en la educación universitaria lo que manda la constitución, es decir, el 6% del presupuesto general de la República. La paz en nuestra patria es que las personas adultas mayores disfruten de una pensión reducida y que se les han restituido todos los derechos relacionados a jubilación y pensión. La paz en nuestra nación es que los pueblos originarios y afrodescendientes ven y disfrutan el respeto a sus derechos como la titulación de las tierras comunitarias. La educación en su propio idioma, el respeto a sus costumbres, tradiciones y cosmovisiones. La paz en nuestra tierra es la promoción y materialización de los derechos de las mujeres, a vivir plenamente sus protagonismos políticos, sociales, económicos y culturales, asumiendo en igualdad y complementariedad los espacios privados y públicos. La paz en nuestras comunidades es que se respeten los derechos de las personas con discapacidad, construyendo una sociedad inclusiva en todos los ámbitos con la participación activa de estos ciudadanos y ciudadanas plenas. Por eso en Nicaragua el programa Todos con Voz. La paz es el respaldo y acompañamiento a los emprendimientos para que desaten y liberen todas sus energías y capacidades creativas para generar ingresos para sus familias, comunidades y la nación. La paz son las sinergias y las alianzas económicas, productivas y sociales con los micros, pequeños y medianos, empresarios y los trabajadores, alianzas por el bien común y el desarrollo de toda la nación. La paz son los procesos de titulación de las propiedades urbanas y rurales para las familias, lo que les da seguridad jurídica y social. Todo esto y más en cuanto a la implementación de los programas socioeconómicos, significan paz con justicia social. Y cerramos con un texto del Antiguo Testamento del Libro de Zahías que dice La obra de la justicia será paz y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. Muchísimas gracias por su atención. La obra de la justicia será paz y el servicio de la justicia.